Música Venga señores cantemos la cumbia, bailen muchachas al son de la jena Venga señores cantemos la cumbia, bailen muchachas al son de la jena Esta es mi cumbia, universal, así lo bailas, escucharás Todas tus penas, olvidarás, toda la vida, feliz serás Bailen muchachas, bailen mi cumbia, canten señores Bailen muchachas, bailen mi cumbia, canten señores Bailen mi cumbia Vengan señores cantemos la cumbia, bailen muchachas al son de la jena Vengan señores cantemos la cumbia, bailen muchachas al son de la jena Esta es mi cumbia, universal, así lo bailas, escucharás Todas tus penas, olvidarás, toda la vida, feliz serás Bailen muchachas, bailen mi cumbia, canten señores Bailen muchachas, bailen mi cumbia, canten señores Bailen muchachas, bailen mi cumbia, canten señores Bailen mi cumbia, bailen muchachas Bailen mi cumbia, bailen muchachas, bailen mi cumbia, canten señores Bailen mi cumbia